Hay carteles colocados en algunas casas que dicen en este hogar defendemos al INE, algo así. ¿Y de qué lo defiendes? O sea, si el INE no va a desaparecer, o sea, a lo mejor cambia de nombre, pero pues tiene que haber un órgano autónomo encargado de organizar las elecciones, nada más que ese órgano autónomo encargado de las elecciones tiene que ser manejado por mujeres y por hombres honestos, íntegros, porque no existe eso, no ha existido. Los avances que hemos logrado en materia democrática se deben al pueblo, no a esos funcionarios, no a los institutos, no a los aparatos. Entonces, lo que queremos es poner en correspondencia la vocación, la voluntad democrática del pueblo con instituciones honestas, rectas, que verdaderamente actúen con imparcialidad. El otro día estaba yo leyendo un mensaje en redes sociales, alguien que decía, por 26 mil pesos o 30 mil pesos no comprobados, le quitaron dos candidaturas a un partido. Y se sabe de un dirigente recientemente que recibió de un empresario no sé cuántos millones y el INE no dice nada, ni el tribunal. Y es posible que ya alguien haya presentado una denuncia. Y si no ha presentado una denuncia, son cuestiones que se deben de seguir de oficio. Entonces, ¿qué autoridades hay? Y eso también va para los medios. Sale información parecida, silencio. ¿Dónde está el profesionalismo, la objetividad, la independencia? Por eso, pues la gente ya no les cree.